Estamos de vuelta en la última parte de nuestro programa, el día de hoy, no sabemos si esto es un programa, si es un podcast, si es, no sé, un contenido de YouTube, lo que usted quiere es. Es que nosotros somos como los artistas que cuando se enamoran, no le pongamos nombre a esto en Brigastelo, simplemente dejemos que fluya. Ajá, dejémonos llevar por la pasión. Mira, hablando de eso, tú sabes que la gente sigue con el tema, de verdad, bueno, eso también tenemos que agradecérselo a ustedes porque la gente sigue escribiendo, es que es muy poquito, eso pasa muy rápido, eso es como un abrir un cerrar de ojo. Bueno, pero pónganse de acuerdo, una vez a la semana una hora o dos veces a la semana media hora. Estamos bien como estamos. Entonces, contarte, no se pierdan la próxima edición que les voy a contar una cosita porque en esta no nos va a dar tiempo. Ah, bueno, pero tener que esperar unos días. Sí, no, porque la gente esté pendiente, tenga como un temor, una cosa. Temor es lo que vas a sentir ahora. Qué nervios, de verdad, tú cada vez traes como unas cosas. Ojo, también recibí mensajes de la última sección de Susurros Urbanos. ¿No es eso de Susurros Urbanos? ¿Cuál? Que tú echas todo. Ah, claro, el del carretón, el del carretón. Porque la gente, ese cuento digno, ese no da risa, eso no da miedo, de eso es lo que da risa. Yo no tengo culpa de tener la gracia, de contar las cosas y que la gente sea feliz. Aunque sea algo de terror. Vamos a ver qué es lo que nos va a dar tanto miedo el día de hoy. En el Susurro Urbano del día de hoy, nos quedamos aquí. Ay. ¿Cuánto no es? ¿Cuánto no es que? Mira, hoy no vamos a hablar de una leyenda o de algo específicamente que haya pasado o siga pasando y siga apareciendo. Vamos a hablar sobre... Vamos a hablar de algo que... Vamos a hablar de lo que sea, es lo que parece. A compartir. Es como una hora libre del colegio. No, mira, vamos a hablar sobre los misterios que envuelve la película del exorcista. Tú sabes que a través del tiempo se ha hablado que esta película... Bueno, pasaron cosas muy feas alrededor de esto. Y como tú bien dijiste, yo a veces veo TikTok, no siempre. Y estaba viendo un actor de la obra de teatro El Exorcista en México que estaba contándole... Chico, una de las muchachas de Pandora. Una muchacha. Una de las muchachas. Una de las jovencitas. Que ahora tiene un programa de YouTube. Le estaba contando todas las cosas que han vivido ellos como actores dentro del set o dentro del set, no, dentro del teatro. Ellos giran por todo México en diferentes teatros y ha sido realmente doloroso porque, bueno, le han pasado cosas terribles, además de traumáticos. Y él dice que efectivamente él cree que esta historia sí tiene algo muy maldito que cada persona que la toca se ve involucrado. Yo te voy a decir una cosa. Efectivamente, todos sabemos, porque, bueno, la historia nos lo ha contado durante tantos años. Una película que fue exitosísima. La gente salía despavorida, Ingrid, de los cines. ¿Tú sabes que yo nunca la he visto? No. No, yo veía los cortes por los canales de nuestro país. Y yo decía, ese domingo voy a jugar, no sé, Perinola. Me voy a, no sé, a saltar la cuerda, a jugar la viola. No, a mí sí me gustaba y sí la vi muchas veces. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Pero, en su momento, bueno, la gente salía despavorida, gritaba, no sé qué. ¿Tú te acuerdas la casa del terror que pusieron en la avenida Lara al frente a las 4D? Claro, claro, claro. ¿Lo último que vi en esa casa del terror era? El exorcista. Bueno, yo salí despavorida, yo no vi. Bueno, pero quienes estuvieron en la película original y en las siguientes secuelas, también les pasaron cosas horribles. Te iba a decir que primero esta película fue una inspiración de un caso real que siempre hemos sabido, que en 1949, que no era una niña, que era un niño, que el exorcismo duró aproximadamente 6 semanas, que fue noticia, pero mucha noticia en los diferentes diarios de este país en Nueva York. Y eso hizo que años más tarde, pues el escritor se inspirara y será un libro, un bestseller que además vendió más de 13 millones de libros, Alfredo. O sea, fue una locura. Años más tarde de ese bestseller, entonces bueno, hicieron la película que ya conocemos, con Linda Blair, con tututututu. Que además también sufrió muchísimo, tuvo unos tiempos donde estaba con un trauma que no la dejaba. Ella sentía que estaba poseída. Y la gente siempre que veía a Linda Blair, y además la marcó, porque qué otra película de interés pudo haber hecho si la gente la identificaba con esa. Bueno, lo primero que pasó en la película, y estos misterios que pasaron alrededor de esta primera película, fue el incendio del set. Bueno, imagínense que se incendió el set, y aquello agarró candela, decoración y todo, y lo único que no se quemó fue la habitación donde se hacía el exorcismo. Qué nervio. Los trabajadores, como dicen los cubanos, le cogieron miedo a mi hermano. Cogieron miedo a aquello, y empezaron a decir que ciertamente la película como que estaba maldita. Y el director dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Esto fue un cortocircuito o fue un...? Hablando de cortocircuito. En la casa de él pasan cosas raras. Cortocircuito también. Bueno, entonces bueno, alentó a los trabajadores a que volvieran. Otro. Las muertes alrededor del set. Uno de los curas, o el cura, el que hacía el exorcismo. El que sale en el póster, en las escaleras. Se le muere el hermano. Inmediatamente se le muere el abuelo a Linda Blair. Entonces tuvieron que suspender la película dos veces seguidas. Pero esto no es todo. Dos personajes de la... ¡Ay! ¿Por qué haces eso? Bueno, para que la gente también sepa que no, pero tú tienes que calmarte. Porque eso no fue actuado. ¿A ti te pasó algo ahí? No. Chica, por favor, que se nos acaba el tiempo y la gente tiene que dormir. Además, dos de los actores principales... Fíjate un poco. ...que morían en la película. O sea, ellos iban a morir en la película. Murieron, de verdad. Y no lograron ver ni siquiera el estreno, Alfredo. ¡Ay, no, qué nervios! Verdaderos gritos del dolor. ¿Por qué? Porque tanto Linda Blair como su mamá, la actriz que encarnaba a la madre de la niña, sufrieron daños en la espalda. ¿Te acuerdas que los jamás quedaron? Claro. Los harán de amor. Aparte, no habían tantas cosas tecnológicas y fue todo un reto poder llevar la película que se viera con unos efectos increíbles. Hay una escena donde ella empuja a la mamá y la eleva. Y ella la llevaba en un arné, el arné se desprendió. Y ella cayó de espalda y se dañó la espalda, se dañó la columna. Los gritos de terror que ustedes ven en esa escena son los gritos reales porque el director no dejó de grabar y dijo, esto está buenísimo, ahorita la vemos, pero vamos a seguir grabando porque estos gritos... Que sí, esto está muy bueno. Ajá. Métodos que no fueron comunes durante la serie o de la película. El director le tuvo que dar una cachetada, pero durísimo a uno porque cuando puso la cara así como que, esa es la cara que yo quiero que pongas ahorita en la próxima escena. Yo tuve una profesora de teatro que no me salía el personaje, que yo era el conejo, el conejo no, yo era un ratón en Alicia de las Maravillas. Y entonces como no me salía, porque yo tenía que llorar y estar asustado, me lanzó un zapato. Más o menos lo que le hizo ese director. Bueno, y lo otro era que tenían que pegar, hacer esta cara de terror. ¿Cómo era la cara? Directores de películas de terror. Aquí está una. Pero no de la que asustada, sino de la que asusta. Bueno, esa cara de terror que acaba de poner yo porque soy muy histriónica, no podían los actores. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? Sacó una pistola en el set y disparó. Ay, no, que no. Ajá. Esta es la última. Una obra maldita en todas sus versiones. ¿Por qué? Porque luego, como bien dijiste tú, en cada uno de los siguientes secuelas de la película pasaron cosas horribles. En el caso de Linda Blair, que no pudo desprenderse de ese personaje, no podía sacarlo, tuvo que estar en psiquiatra, psicólogos. Y en el caso de las otras obras alrededor del exorcista que hayan hecho, todas están malditas. Y ahí traigo el cuento de México que el actor que hizo de cura, él tenía que lanzarse por una ventana. Ajá. Y entonces él dice que él siempre en cada teatro miraba, veía la cruz que le hacen para que sepa que ese es el punto donde tiene que lanzarse y el colchón. Se le hizo dos veces así, hizo dos veces así, se lanzó y no estaba el colchón y bueno, se fracturó todo. Para terminar, para terminar, el artículo del que yo leí para traerle esto es un artículo, o sea, es una cosa que de verdad dice que todos los libros que hablan de esto son terribles y que todas las personas que tocan este tema también es terrible. Entonces, que él había escrito ese artículo con agua bendita y por eso yo me hago las cruces. Muy bonita la manera como nos despedimos hoy de todos ustedes. Que duerman muy bien, que tengan un feliz descanso. Y si está habiendo la otra obra, bueno, tenga mucho cuidado. Prendan la luz, de verdad. Los queremos mucho. Chao. La luz, de verdad, la luz, de verdad.